No, sobre lo que fue partido político en ningún momento me dijeron, fue partido político, fue una ayuda normal, sin necesidad de partido político, ayuda para todos, mejor dicho la mejora fue para todos aquí en esta barriada, bueno estoy agradecida porque también a los vecinos míos también que no tenían la, como se le dice, la economía puede hacer una casa, bueno le tocó su casa completita, me siento también satisfecha por eso.